¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no sabe? ¿De quién vienes? Vengo de Himiko Toga, una de la Liga de los Villanos. Oye, pero está bien producido, está increíble. ¡Wow! Todos y cada uno de los detalles. Muy, muy chido. Gracias. Quiero que me digas, ¿cuál es el nombre del villano que puede desintegrar las cosas con sus manos? Tomura Shigaraki. Muy bien, muy bien. Tenemos otra ganadora, banda. Todos los cosplayers saben, ¿eh? Les saben. Muy bien. Acá puedes elegir tu sobre, pues elige un sobre. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Amigos, ahora nos acompaña aquí un mini Deku. ¿Cómo te llamas, amigo? Alexander. Banda, pues miren, Alexander se va a llevar un sobre de estampas de My Hero Academy. Si me responde, algo muy sencillito. ¿Cómo se llama el protagonista de My Hero Academy, Alexander? Deku. Deku. Muy bien. Muy bien. Alexander se acaba de llevar un sobre de My Hero Academy. Claro que sí. Muy bien. Elige uno. Mirá, ven. Elige uno acá. Eso. Muy bien, Alexander. Chócalas. Eso. Vean, manda. Aquí tenemos un Deku vigilante chiquito. Se ve imponente. Se ve que detiene bastantes villanos. Sin problema alguno. Sin problema alguno, ¿eh? Muchas gracias, Deku chiquito. Y ahora nos acompaña una figura bastante imponente, de decirlo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Kane Marcos y vengo de All Might. Todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Wow. Él viene con todo hasta la frase de All Might. Ok, ok. Mira, pues con tanta emoción que te des, nada más quiero que me digas, para llevarte un sobre de las estampas de My Hero Academy, ¿cómo se? ¿Cuál es el verdadero nombre de All Might? Toshinori. Muy bien. Toshinori. Es correcto. Tenemos otro ganador. La verdad es que los cosplayers saben de qué se están disfrazando, banda. Eso es muy bueno. Y ahora nos acompaña... Gremory Karma. Ok, Gremory. Primero, pues cuéntame a la gente, ¿de qué versión de Deku vienes? Vengo de la versión de Deku vigilante. Realmente es un diseño que me gustó bastante. Sí, un Deku bastante oscuro, ¿no? Sí. Un Deku muy serio. Pero bueno, a ver. Quiero que me digas cuál es el apodo de Katsuki Bakugo. Kachan. Bien. Correcto, correcto. Te puedes llevar otro sobre, amigo. Tenemos otro ganador. Listo. Ahora estamos con... Uravity y mi nombre es Ceci. Quiero que me digas el lema de All Might. ¡Flux Ultra! No, ese es el lema... De All Might. Ah, Go Beyond, Plus Ultra. No, ese es el lema de la UA, de la escuela. El lema de All Might. Cuando llega, se presenta. ¿Qué dice All Might? No teman más. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Bien, bien. La rescató. Perfecto. Muy bien, Uravity. Tendió la pregunta. Sí sé, no soy poser. Sí sé, sí sé. Sí sabe, banda, sí sabe. Yo lo confirmo, lo confirmo. Sí sé, sí sé. Yo pasé con diez matemáticas. Yo pasé con diez, sí sé. Y ahora puedes elegir un sobre. Yay. A ver, voy aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, pues ahorita nos acompaña un cosplay, yo creo que de los más chidos que he visto en estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Anzu. ¿Y de quién entra la gente? Vengo de Red Riot, alias Kirishima Ijiro. Oh, Reto Riot. Dijeran en qué, ¿cómo es esto? Te voy a hacer una pregunta. Si me contesto de manera correcta, te llevas un sobre de estampas de My Hero. ¿Cuál es el actual héroe número dos? El actual sería Hawks. Exactamente, es Hawks. Tenemos otra ganadora. Puedes elegir tu sobre de ese lado. ¿Qué tal, qué tal? ¿Puedo presumir mis alas? ¿Qué tal? Oh, banda, si quieren, este güey me puede cobijar con sus alas y me puedo dormir ahí. Abracito, abracito. Abracito. No, qué bello, qué bello. Y banda, para cerrar con broche de oro nos acompaña Hawks. Icarus, Icarus. Pues mira, tenemos aquí a Hawks que nos está acompañando con su gran cosplay. Y mira, una pregunta, una pregunta y te llevas un sobre de My Hero Academy y pasamos a la segunda fase. Así que quiero que me digas, muy rápido y muy sencillo, ¿Qué integrante de la Liga de los Villanos era hijo de Endeavor? Ah, pues Davi. Muy bien, muy bien. Mi archienemigo. Tu archienemigo, exactamente. Tenemos otro ganador. Se acaba de llevar mi querido Hawks un sobre. Y pues con eso terminamos esta ronda de entrevistas. Vamos a elegir a los siguientes ganadores con el mejor cosplay banda. Vamos. Entonces, la primera seleccionada es Himiko Toga, que está de este lado. Aquí tenemos la primera participante, que va de los mejores cinco. Muy bien. También, 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 por el trabajo y todo, tenemos al Hawks de ese lado con las alas. Ese Hawks está, es bastante, es bastante trabajo. También, también por acá, porque se parece bastante y tiene una figura bastante imponente. All Might. Ok, All Might. La verdad es que hay que apoyar a estas nuevas generaciones de otakus que vienen desde chiquitos. Así que vamos a elegir al Deku Vigilante, pequeñito también, que participe. ¡Chócalas! ¡Eso! Tenemos aquí al Deku Vigilante. ¿Cuántos son? Ya cuatro. Y por último, vamos a elegir seis, porque aquí tengo dos que me gustaron mucho. Tenemos primero a Kirishima, que trae un buen color. La verdad está bien producido. Vean eso, está bien chido, está bien chido. Y por último, al otro Hawks. Para que haya un concurso entre Hawks. Vamos a ver quién es el mejor Hawks. Vamos a ponerlos a competir. Así que, bueno, vamos a comenzar rapidísimo con esto. Le voy a pedir a cada uno que me diga una frase como su personaje. Que me interpreten a su personaje frente a la cámara. Los que lo hagan, los tres mejores, se van a llevar los premios. Así que, vamos a comenzar. ¿Quién quiere ser el primer valiente? ¿Quién quiere ser? A ver, mi querido All Might, yo me retiro. Le dejo el escenario a All Might que nos represente a su personaje. Si crees que estás llegando a tus límites, recuerda el motivo por el que apretaste los puños. Y que ese recuerdo te impulse a seguir adelante en tu objetivo. Y superar todos tus límites. ¡Plus Ultra! ¡Banda, pues ese es el primero que les pareció bien, ¿no? Fiel, con diálogo, todo, una buena interpretación. Ahora, ¿quién sigue? Pues como vamos, ¿no? A la izquierda, a la izquierda. Vamos con Kirishima. Vamos a ver qué nos tiene. No se vaya a quemar la manita. Está caliente. Muy bien, muy bien. Usamos una frase de anime. Muy bien, muy bien. Esa es la participación de Kirishima. Y ahora sigue. Vamos, adelante. Toga Hímico. Toga Hímico, así es. Yo tomo sangre de las personas que me gustan. Así me puedo convertir en ellas. Y las puedo amar. ¡Banda, hasta el tono, eh! Hasta el tono, hasta el tono. Muy bien. Me convenció, me convenció. Ahora, nuestro primer Hux. A ver qué trae para ofrecernos este primer Hux. Esta es una frase que le dije a mi alumno. Tokoyami, está bien centrarse en su debilidad, pero no olvides potenciar tu punto fuerte. ¡Uy, bien, bien! Están saltando frases motivadoras todas. Acá me van a hacer llorar, banda. Un aplauso para Hux, banda. Un aplauso. Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Ahora, ¿cuál de...? ¡Oh! ¡Deku chiquito, Deku chiquito! A ver, toma el micrófono, amiguito. Y aquí está la cámara. Dile una frase de tu personaje. Es como si tú fueras Deku. Ok. ¡Detroit Smash! ¡Bien! Es aventún Detroit Smash. ¿A qué? ¿Al 100% o al 1000? Al... Al 1000. Al 1000%. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, gracias, mi querido Deku. Por último, el Hux. Segundo Hux. A ver, vamos a ver qué tal lo hace. Al for One, vamos a detenerte aquí y ahora. Por el futuro. Por un futuro tan brillante que parezca ridículo. ¡Plus Ultra! ¡Bien, bien, bien, bien! Banda, pues, creo que sí tenemos un ganador. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creo que tenemos los ganadores. Creo que tenemos a los tres ganadores. Banda, yo creo que la primera persona que sí. Se nota la emoción, se nota la pasión por el personaje, se notan las ganas. La verdad, no sería nadie más que mi querido Toshinori. O, nombre de héroe All Might, el héroe número uno, el mejor de todos los tiempos. Se lleva su álbum de pasta dura y una caja de estampas para rellenar. Y también un Icon de Blame. ¿Qué tal? Ahora, en segundo, considerando el detalle del cosplay, considerando el tono de voz que usó. Y que, pues, la verdad está muy, muy chido. El segundo ganador es Toga. Jimiko tenemos una ganadora que también se lleva su álbum de pasta dura, su caja de estampas y su Icon de Blame. ¿Algo que decir, Jimiko? Pues, a veces los villanos no son villanos. La vida los ha hecho villanos. Muy bien, muchísimas gracias. Qué buenas reflexiones. El último ganador. Híjole, híjole. Está complicado. Sí. A ver, y si juntamos a los Hawks, vamos a hacer algo sencillo, algo que nunca se ha hecho. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera con los Hawks. Y el que lo gane, se lo lleva. Porque los dos están bien chidos. Vamos a hacer esto. ¿Así que? Dos de tres, piedra, papel o tijera. Vamos. Piedra. Piedra, papel o tijera. Uno cero, uno cero. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Uno, uno. Viene, banda. Con esto se decide quién gana. Venga, Hawks. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Oh, no! Vanna, tenemos el ganador. Lo siento, amigo, pero tenemos aquí un ganador. Hawks acaba de llevar su álbum de pasta dura de My Hero, su caja de estampas y el Icon. Y nada más antes de despedirnos. Y el premio de consolación, banda, antes de terminarnos. Aquí nadie se va con las manos vacías. Tenemos un Icon de Blame para mi querido Hawks de este lado. Un Icon de Blame para Kirishima por acá. Y un Icon de Blame para Deku Chiquito. Te agradezco mucho, amigo. Gracias. Gracias, Deku. Y pues, banda, con esto llegamos al final de este video para el Panini Tren en la Animole 2024. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado. Quiero que me digan en los comentarios cuántos de ustedes sabían las preguntas que hicimos. A ver si de verdad están conocedores. Y pues nada, recuerden que estamos conmemorando la salida del álbum de estampas de My Hero Academy. Recuerden que pueden adquirirlo en todas las tiendas y puntos físicos de Panini. Y pues nada, yo soy Daniel y nos andamos viendo aquí en el siguiente Panini Tren, banda. Bye.